¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Está tomando su cafecito, diga, ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, y aquí empezamos nuestro domingo libre. Bueno, después que ya Luis tomó su cafecito, como lo vieron, yo todavía no desayuno. Luis salió a preparar las cosas acá en el cortador de grama, porque hoy nos toca cortar grama. ¡Y le voy a ayudar! También les quería dejar saber del color que me quedó en mi pelo. Ya no lo tengo tan, tan, tan oscuro, porque como ya tenía muchas cañitas, muchos me preguntaban cómo había quedado mi color de pelo. Entonces, este fue mi color de pelo. Se ve mucho más clarito en la parte de abajo que en la de arriba. y me encantó, me encantó como me quedó. Tengo un nuevo look. Además con la máquina de grama. Oh, listo para cortar y ser daño. ¿No? ¿La vas a arreglar? Luis se molestó porque se le dañó la boca. Pero a falta de esa, en fin, se está cortando como en realidad. Y le digo que molesto o no, porque se le dañó la otra, yo le voy a filmar. Porque se dañó la máquina. Yo estaba ayudándole con un glock, pero se molesto porque la máquina se le daña. Y es un fosforito rapidito. Lo dejé botado y yo por eso regresé y le dije, aunque estés molesto, te voy a filmar. Me dejé así llorar. Para que vean que nada es perfecto en la vida. También peleamos los domingos. Chicos, yo me vine a desayunar recién. Son las 11 y media de la mañana. Voy a desayunar una avenita, porque no traje nada en sí para ni hielo. Desde la última vez que se me dañó la comida que había traído, ya no estoy trayendo así hielo en una semana. Ni comida para hacer algo. Los chicos lo dicen. Esto es un proyecto de mis que no ha terminado. Pero esperemos que lo empiece. ¿Qué le pasó, mi amorcito? ¿Qué no le pasó? ¿Qué no le pasó? ¿Qué no le pasó? ¿Lo vas a terminar? Hacer eso. Mi amor, tengo hambre. Lo vamos a comer. ¿Habrá salido esto? Lo vamos a salir. No. Pero vamos a comer. Tengo hambre. no. Si, no. Bueno lo vamos a comer. Podemos seguir en donde hay voceador. Los chicos me salieron del二. Llegas para el cutting. Y ya no toques Y ya no toques Sonríe, a ver, que se lo ve más lindo ¡Qué hermoso! Ya se le ven y las arrugas Ya tenemos dos peleas en el todo mundo Nosotros no se lo cuidamos Para que vean que nada es perfecto Nos vamos A Walmart A comprar unas cositas, también nos vamos a comer Y miren en que carro y todos nos vamos Chicos, si ven, vamos en el carro favorito de Luis Este carro tiene estas rejas Tiene atrás rejas Tiene el chaleco Tiene arriba cositas Lo que pasa es que Luis tiene este carro así Como lo ven Porque este es su trabajo De vez en cuando, de oficial de seguridad Él era policía Él era policía Él era muchas cosas Si me gustaría contar las cosas Que él ha sido No termino nunca ¿Y ahora qué es mi amor? Como... Volta en acceso María ¡Esa está buena! Gracias ¿No? ¿No? ¿Ya me llenes? ¿Te lleno? ¿No? ¿No? Míralo Se está poniendo las máscaras Coño, más aquí a la tienda de Walmart ¿No? Se está conmigo Yo uso toda la noche Vamos a ver todos los disfraces Ejemos a ver que mi amorcito se termine de entretener con las radios Chico, estamos de regreso y tenemos un gran problema. No tenemos llave para entrar a la casa. ¿Qué vamos a hacer? Yo estoy tranquila, pero que él no se enoje. Está enojado porque se quedaron las llaves, bebé. ¿No? Está bueno. Está bailando. Eso, sonríe mi amor, sonríe. No se amarguen por las llaves. Ok, chicos, aquí nos despedimos. Se me cuidan y nos vemos el próximo domingo. Bye, bye.